¿Me regalas tu nombre, viejito? Gerardo Antonio Silva Molinares, tío de Brian. ¿Qué era el poter de Brian? Tío, él es mi sobrino y siempre lo será. ¿Cómo te sentís conforme a él? Mal, muy mal porque era injusto como se le arrebató la vida. Era injustamente, como fue que lo mataron. Fue injusto. No, 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 no. ¿Qué es lo que pide realmente? Que se da justicia. Que se da justicia. Usted era familiar de él. Soy su abuela. ¿Soy? Su abuela. Su abuela. ¿Cómo se siente usted? Ay, cómo me puedo sentir, destrozada, ¿ah? Todo lo que han hecho con mi nieto. ¿Qué es lo que pide usted a las autoridades? Las autoridades, ahorita no hay justicia con las autoridades. Lo único que le pido a mi Dios es que haga justicia por él, que haga justicia al señor, no a las autoridades. ¿Dalele su nombre? No, no puedo dar nombre. Juan Mauricio Rodríguez. ¿Qué era usted el familiar? Sí, yo de él. ¿Cómo se siente conforme a esta situación? ¿Qué pasó? Completamente consternado porque se dan una versión, dan otra versión y no se sabe de la versión oficial, no se sabe ni qué pasa con el pobre chaval. No, no te puedo dar explicación porque dan una versión, una otra versión y eso está muy oscuro esto. Y para mí, ¿qué es lo que lo mataron al pobre chaval? Me duele mi sobrino y tal vez nosotros no vamos a tener, pero de arriba nadie se escapa de arriba, de la justicia divina. Es mi sobrino, duele mucho, es mi sobrino, lo quiero mucho y nos ha valido tanto a mí como a mi sobrina y a mi familia. ¿Qué es lo que piden ustedes a las autoridades? Justicia para ese hibucuta, que lo mató, que lo mataron. Que los capturen y si es posible que me lo den a mí para Turquía, me lo ponen a otros hibucuta y mataron a los hibucutas. ¿Qué les dijo a la policía, según ellos, que qué era? Primero han tirado una versión que dicen que ya ahí este día había confirmado que había muerto por sumersión. Que la moto fue encontrada aquí y el hibucuta fue encontrada allá si no estaba ni lloviendo. Ahora, la moto parece que es baratada y la parece ya casi por las tejas. ¿Cómo va a aparecer un cuerpo si no está ni lloviendo? ¿Cómo va a ser posible eso? ¿A quién van a enganchar a esta gente hibucuta? Ah, no, no van a enganchar a esta mieda, yo sé que ellos nos mataron a estos hibucutas. Y matan y van a la vez a esos hibucutas también. Son criminales completamente. Y con eso se va a acabar con esos hibucutas uno por uno. Si no se caerá uno, se caerá de arriba. ¿Daleme su nombre? Mauricio Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.